Apuesto a que esperas a que haga una introducción. Yo digo que el video ya de por si es muy largo como para todavía hacerle una introducción. Aunque ahora que lo pienso creo que con lo que estoy diciendo justo ahora ya cubrí el tiempo de la introducción. Así que, comenzamos. Número 7. Lo que sea para no ir a la escuela. Miente totalmente la persona que diga que jamás puso un pretexto para no ir a la escuela. Digo, yo lo llegué a hacer hasta en la prepa. Pero hay unas personas que no les parece suficiente inventarse un simple resfriado. Ellos van más allá. Como en el caso de esta niña que se ha vuelto tan popular en las últimas semanas por su excusa tan alocada. ¿Te duele el brazo? Sí, mira. Toma tu chocolate para ir a la escuela. No, pero mira. No tienes nada. Creo que sí, mira. No tienes nada. Creo que sí. No, no tienes nada. Mira. Tómate el chocolate para que vayamos a la escuela. Mira. Ah, sí, te pico un mosquito. Sí, mamá. Sí. ¿Qué me hacen poner? Ah, yo te pongo Vix. ¿Vix? ¿Qué es Vix? Una pomada. ¿Mi pomada? No. Sí. Tómate el chocolate para irnos a la escuela. No, mamá. ¿Qué? No, mamá. ¿Y qué? Porque no me gusta. ¿Qué no te gusta? Ir a la escuela. ¿No te gusta ir a la escuela? No. Tómate el chocolate. ¡Ándale! Ya es tarde. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Estás qué? ¡Banzada! ¿Cómo estás embarazada? Número 6. Hundiendo la casa. Todos tuvimos a aquel amigo gordito que siempre se la pasaba diciendo o haciendo estupideces. Y si no lo tuviste, es porque muy probablemente tú eras ese amigo. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué hacía tu amigo aquel mientras estaba en su casa? Vamos a averiguarlo. Cabe aclarar que este niño no habla mucho, por lo que tendrá que traducir su lenguaje corporal. ¡De nuevo vas a hacer travesuras! Ok. ¡Ya deja de estar haciendo tanta travesura! Ok. ¿Qué? ¿Por qué eres tan travieso, Adrián? Sorry. Sorry, no. Ya limpié este baño tres veces y de nuevo volviste a entrar. No, pues teniendo un perro chihuahua como mamá cualquiera se vuelve tan travieso. ¡De nuevo vas a hacer travesuras! Al menos la señora ya sabe por qué le sale tan alto el recibo del agua. Número 5. Te debo un peso. Algo que también a todos nos pasa es que de repente suben el precio de tu producto favorito. ¿Por qué, bimbo? ¿Por qué? Y terminas debiéndole alguna cantidad al de la tienda. ¿Pero qué pasa cuando se topan un tendero tacaño y un niño muy terco? Vamos a verlo. Esto. Pero vale 7, pues. No puedo tenerlo, te paso un peso. ¿Ah? Te paso un peso. ¿Así luego no lo pasas? Yo que... ¿Así luego no lo pasas? Yo que... sí. Ya va. Ya va. Ya va. ¿Sí? ¿Por qué, pues? Porque este me gusta mi papá. ¿Y qué? Pero si vale 7 pesos y traes 6 pesos. ¿Sí? No. Sí, pues. Que no. ¿Que sí? Que no. Este también vale 7. Vale 6, nada. Este también vale 7. Vale 7 pesos. Nada, 6, nada. Solo el verde vale 6 pesos. ¿Cuál verde? Ah. El verde que está ya la vuelta. Este. ¿Cuál? Muéstramelo. Este. Este es rojo. ¿Por qué? Pero ese vale 7 pesos. Nada, vale 6. Ya vos. Vale 7 pesos. Vale 6. 7 pesos. Solo el verde vale 6 pesos. ¿Cuál verde? El verde. El verde. El que tiene limón. No, no quiero ese yo. Pero no te gusta. Apúrate. Este me dijiste. No. Se va a tirar. Apúrate. Vale 7 pesos. Apúrate. Vale 7. ¿Por qué no hace? ¿Ah? ¿Por qué no hace? Porque no. Ay. ¡No fue! ¿Qué? Vale 6. Esta es abrita. Porque apura. Y cuenta la leyenda que siguieron discutiendo siglos y siglos por la eternidad. Y todo por un peso. Número 4. Niño versus gallos. Hagamos un ejercicio. ¿Qué pasa si juntas a un niño, unos gallos y los pones en Sinaloa? Pues un resultado bastante gracioso lleno de acento norteño. No. Ven aquí. Cámate a gallina. Aquí no dando. Aquí no te buscará. Agárra el gallo. Tú agárra el gallo. Ah. Cámate. Ahí. Ahí agárra. Ahí. Ahí agárra. Tú agárra. No. Ven aquí. Tú agárralo. No. Tú agárralo. No. No te voy bien. No. Tú si no no. ¿Vas a ti por ahí? Sí. No. ¿Era me quieren picar? No. No pica. No pica mancito. Mira ahí lo agárrate. Ahí lo tenía agarrado ya era. Ahí. 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 Agárralo. Agárralo. Quieta. Quieta. ¿Qué viene encarrarro pues? Quiero ver. Quiero ver. Quieta. Ahí. Ahí. No más de la cola. No. Ahí, ahí, agárralo, ahí, agárralo. No, la cola no. De la cola no, se le mocha. No, la gallina, no, la gallina. Y ya no va a pillar. Y ya no va a pillar. Ya no va a pelear. Ya está quieta ahora. Sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. A ver, que ande curón. Yo te quiero agarrar. A ver. Se va, se va, se va. Yo voy a agarrar la gallina. ¿Qué pa' ya cae una pinchita madre? ¿Verdad? Número 3. Criminales atrapados con las manos en la masa. Algo que llegué a hacer mucho de niño fue tocar tiembres de casas ajenas e irme corriendo. Incluso lo llegué a hacer con mis primos de Ciudad Victoria de Tamaulipas, los cuales no eran muy buenos en este tipo de cosas. De hecho, ahora que lo pienso, creo que yo era la mala influencia de la familia. En fin, lo bueno fue que nunca me atraparon. Lo malo es que a los niños de este puesto, sí, bueno, malo para ellos. ¿Cuál idea? ¿De qué? Él me lo dijo. Él me lo dijo. De tocar el timbre. Él me lo dijo. No, yo no lo dije. ¿Usted sabe que están grabados y los puedo llevar a la policía por andar tocando el timbre de casas ajenas? Yo lo fui, amigo. No lo lleves. Sí, es que yo queremos vivir la vida. ¿Cómo? Queremos vivir la vida y no queremos estar en la cárcel jamás. ¿Pero ustedes saben que eso es un delito? Sí, sabemos. Por favor, por favor, por favor, no llames a la policía. Ahora, puchica, y si aquella mujer ya llamó a la policía, ¿qué hacemos? Yo no quiero ir. ¿A dónde viven ustedes? Delincuentes. Yo no soy delincuente. ¿Usted es un delincuente? No, yo es que no, yo no, yo, yo, es que en realidad yo no vivo aquí. No, yo me llamo Carlos Santana, ¿en serio? No. No, yo vi en San José. Ahora, puchica, imagina, hay que llevarlo a la policía de San José a usted. Sí, es que tranquilo, yo no quiero ir a la corte. Ah, muchachos, bueno, déjeme decirle que no van a ir a la cárcel, solo por hoy. Bueno. Bueno. La policía no vamos a tocar cosas. No van a tocarte más serio. Ni a hacer cosas de malvados. No, ah, bueno, qué dicho. Bueno, muchachos, pues no van a ir a la cárcel, tranquilos. Gracias. Bueno. Casi me da un ataque cardíaco. Casi le da un ataque cardíaco. A mí casi me da un ataque risa, vaya. Lo que más me da risa es el amigo traicionero que desde que empieza el video ya está señalando a su amigo y después le echa toda la culpa. ¿Cuál idea? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tocará el timbre? Él me lo dijo. No, yo no lo dije. Usted sabe que está en grado. Un niño en una misión más imposible que las de Tom Cruise. ¿Podrá acaso ir por unos chetos a la cocina y regresar a su cuarto sin que nadie lo descubra? Averigüémoslo en el siguiente clip. Ey, 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 ey. ¿Qué me haces hasta ahora? Voy a ir al baño. ¿Eh? Voy a ir al baño. ¿Al baño? Porque estás ahí moviendo eso. El baño está acá de este lado. Es que iba a ir al cuarto para una almohada. ¿Al cuarto o al baño? ¿A dónde vas? Al cuarto. Dime la verdad. ¿A dónde ibas? ¿Qué estás haciendo hasta ahora? ¿Eh? ¿Nada? A ver, ¿qué te dice esa mochila? ¿Dónde está bolsa? A ver, enséñamalo, enséñamalo. Te voy a decir a mi mamá, ¿eh? Enséñamalo. ¿Shot? ¿En serio? ¿Tres shotos? ¿Estabas comiendo shotos? A ver, es esta vara. Ya sabes que no puedes comer, Shelly, ya sabes, esto va. Te voy a decir a mi mamá que estás comiendo estas cosas. Sí, ¿cómo no? ¿Qué es? ¿Qué? Te doy estos shotos y me lo dices a mi mamá. ¿Me estás subornando? Sí. ¿Con shotos? Como si fuera mi amigo. ¿En serio? ¿Mira que tratar de subornar a tu hermano mayor con shotos? Apostaría que este niño será político de grande. Y número uno. El niño más vale ver del mundo. Este video creo que ya está algo viejo, pero les juro que cada que lo veo me parto en risa. Y es que ni yo de niño llegué a ser siquiera la mitad de descarado que es este pequeño. Vea, chile nada, pero si lo completo, ¿cómo que no? ¿Chile completo, güey? No. ¿Qué sí? Me diste, me diste... ¿Qué? ¿De aquí? Me diste catorce. Ah, ¿qué no? Mira. ¿Aquí? Me diste catorce. Yo te lo voy a decir a tu abuelita. Son trece. Son trece aquí. Le voy a decir a tu abuelita. Son trece. Son catorce. Le voy a decir a tu abuelita. Aquí está. Y se lo está comiendo, doña. Y lo está volviendo a poner. Bueno, adiós. Se lo va a decir a tu abuelita. Y lo mejor es el pasito de la victoria de al final. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si el video les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.